¡Bienvenidos a Project Rainbow! Esta temporada Shadow High... ¡Untra Rainbow High! ...en una batalla de diseño. Hay ocho diseñadores de cada escuela, pero solo uno se hará con el título de futuro de la moda de Project Rainbow. ¡Esto es Project Rainbow! Conozcamos a los participantes. Primero, el equipo Shadow High. ¡Ey! Soy Zoe, y tengo unas ganas flipantes de competir con Shadow High. Shadow High lo es todo para mí. Y ganar también. Visión, diseño, día. Así soy yo. Soy Rex, y estoy listo para traer looks con garra y garra al concurso. ¡Gracias! Así es, he vuelto y aviso de que voy a por todas. Hola, soy Monique. Y aún no se me ha ocurrido ningún eslogan, pero tranquilos, pienso tenerlo cuando llegue a la final. Aún no me creo que vaya a trabajar con los mejores diseñadores de Shadow High. Y además, tengo el placer de ser amiga suya. ¡Vamos, equipo Shadow High! Y ahora, ¡el equipo Rainbow High! Y como ya os adelantamos, he aquí la primera sorpresa de Project Rainbow. Os darán los detalles la maravillosa presentadora del Project, María García. ¡Qué fuerte! ¡Increíble! ¡Es María García! ¡Ah! ¡Te lo puedes creer! ¡Gracias, Sunny y Luna! ¡A que son una monada! La razón por la que Rainbow High aún no está aquí es porque vuestro primer reto no es contra Rainbow High. Va a ser entre vosotros. Eso es. Alguien de vuestro equipo se irá a casa hoy. Trabajar en equipo para destruir el equipo. Eso me gusta. Vuestro primer reto grupal es crear una prenda informal en equipo. Una pieza que represente y defina a la perfección la marca Shadow High. Y aunque tenemos jueces invitados, no vamos a revelar su identidad aún. Seguro que es el equipo Rainbow High. Ahora elegid diseñador jefe. ¡Yo! Vaya, qué veloz. Me gusta, Saravia. Equipo Shadow High. El reto se dará por terminado al final del día y el tiempo empieza ya. Reunión de equipo. Para un reto sobre la marca Shadow High, creo que deberíamos mostrar el espíritu de nuestra escuela. ¡Toma ya! ¡Me mola! Yo creo que... No he terminado. Vale, creo que lo tengo. ¿Qué os parece una de esas típicas sudaderas de básica que se ponen... pero con un pequeño toque Shadow High? ¡Qué otra típica! No sé. A mí me suena algo típico de Rainbow High. Es el primer reto. Y si vamos a por todas, a por algo diferente y rompedor. ¿Sí? ¿Se te ocurre algo mejor a ti? Creo que es lo que buscábamos. No sé qué hará Chanel, pero dejaré que Día mande. Mi estrategia es pasar desapercibido hasta llegar a la final. Ha llegado la hora del repaso. ¿Se supone que es una sudadera? Sí, representa nuestro espíritu escolar, pensado para un equipo antibrillos como nosotros. Shadow High. Lo pilló. Solo me aseguraba de que es totalmente antibrillos, ¿sabes? ¿Y qué tal funciona el equipo? Muy bien. Vale, bueno, pues os dejo trabajar. Os veo en la pasarela. Ha ido bien, ¿no? ¿Qué hacemos? Habéis escuchado a María. Le falta algo. Sí, quiere que sea más antibrillos. Así que le ponemos la palabra antibrillo justo aquí. No creo que busque algo literal. Además, ese término no estaba acogido ya por Jade Hunter de Rainbow High ni que fuera la dueña del lenguaje. Eso da igual. A mí me gusta. ¿Y si tomamos una decisión al respecto en equipo? Yo soy la jefa y quiero hacerle caso a María. Muy bien. Y ahora, todos a trabajar. Y agujas abajo. ¡Es la hora de desfilar! Me pregunto quién se lo pondrá. Supongo que la jefa de equipo. No hay tiempo. A desfilar. No hay duda de que pone antibrillos. ¡Qué atrevido! Pero me gusta. Es simple, pero efectivo. Me encanta que juguéis con el espíritu escolar de Shadow High. Además, el brocado con la palabra antibrillos me demuestra que no os tomáis nada en serio. Buen trabajo. Muchas gracias. Va para todos. ¡Vamos, Shadow High! Bueno, tal vez hayáis notado que no hay más jueces aparte de mí. Y esto es, porque los jueces de aquí sois vosotros. Cada uno podrá entrar al confesionario y votar a un miembro del equipo para eliminarlo de la competición. La persona con más votos abandonará Project Rainbow y tendrá que volver a clase. Y ahora, os toca votar. Ya están los votos. ¿Día? Estás fuera. ¿Qué? Al competir, no solo importa el resultado, sino el proceso. Tu equipo ha hablado. Así que, coge tu mochila. Te vuelves a clase. ¡Pero qué fuerte! Y así termina el primer episodio. No os perdáis al siguiente. La semana que viene le toca a Rainbow High. No se interesa. La semana que viene le toca a Ratno. Gracias.